Más información www.más.org Estamos acá con una actividad, un chocolate, para visibilizar la problemática. Actualmente se está discutiendo el régimen penal juvenil en el Congreso y en el centro está la baja edad de punibilidad. El gobierno quiere actualmente aplicar penas a jóvenes a partir de los 15 años. No es solamente eso, sino que busca criminalizar la juventud y nosotros desde las organizaciones sociales, los trabajadores de la niñez y pibas y pibes que conformamos este espacio consideramos que no se están garantizando los derechos de las poblaciones más vulneradas y que justamente se está legislando en contra y ante un atropello de derechos fundamentales. Creemos que bajar la edad de punibilidad es una medida más de mano dura que aplica este gobierno a las poblaciones más empobrecidas, más pobres y que arroja a las instituciones, a los contextos de encierro, a los jóvenes donde justamente se profundizan las desigualdades, se deterioran los vínculos y donde también muchas veces se reciben malos tratos y torturas. Entonces, bueno, no es casual. Y también, bueno, la policía va a profundizar esta posibilidad de perseguir a los jóvenes en la calle aplicando el código de falta acá en Mendoza principalmente. porque el 8 de mayo mataron a tres pibes brutalmente la policía sin justificación abrió fuego y mató a tres pibes en Ingeniero Budge de Buenos Aires por eso se conmemora el día de la campaña contra la violencia institucional. Bueno, la violencia institucional es la violencia que ejercen los funcionarios públicos contra las personas mayormente la policía que mata a los pibes y pibas de los barrios más vulnerables. Y a los legisladores les diríamos que legislen para las poblaciones más vulneradas que justamente son a las que deberán estar representando, que gobiernen para el pueblo. Acá justamente las organizaciones que están provienen de los espacios más vulnerados, de los barrios más empobrecidos y que vienen resistiendo colectivamente y construyendo espacios de lucha. Entonces, bueno, ellos son quienes nos están dando los ejemplos día a día. A militar, pibes y pibas.